Bienvenidos a los amigos y bueno estamos con un nuevo video para el canal y bueno esta vez estamos Bueno déjenme paso esta pod de acá, este, esto para acá y bueno tenemos Vaya si tenemos cosillas nada más que quiero comprar, eh, quiero, 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 quiero comprar Vale, donde esta la tienda, uy ahí tiraron una espadita, no, creo que esta es la tienda Eh, no, es para guardar ítems, eh, guardar ítems, quiero comprar unas, 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 rayos, donde esta la tienda, eh Basura, reparo, fusione, eh, vale, aca esta la tienda, quiero comprar unas enderpearls, pero al parecer no hay enderpearls por aqui O no encuentro la tienda, eh, según yo eran uno de estos cartelitos, pero, bueno, vamonos al spawn Bueno, uh, compañerito, eh, pero, vale, wow, aguantó bastante, eh, aguantó bastante para hacer una espada filo 2 Con la que lo, con la que lo mate, aquí, esto, esto es algo bastante guapo, eh, que, que te lleva un contador Eso no lo había, no lo había visto, uy, vienen unos compañeros acá atrás, no se si sean team o, o que Eh, vale, ahorita nos enfrentamos a él, pero quiero checar algo, o, vean, eh, ahí acaba de decir que Julie Gamer tiene 11 kills, y, bueno, eso es como que un, este, se supone que una, bueno, no se supone Es la racha de kills que llevas, eh, antes de morir, o sea, si mueres, eh, pierdes esa, esa racha de kills Un ejemplo, yo ahorita llevo una kill, eh, vamos a ver si matando a este compañerito, eh, nos dan la otra kill Eh, bla, vale, todavía no, no se cuantas kills necesitas tener para poder, este, tener, eh, una racha Ahorita llevamos dos, eh, tres con esta, a ver, sigue sin aparecernos ahí, este, que tenemos una racha Vean, aquí hay un compañerito que va a palmar, uy, casi, casi, casi que se muere Vale, vamos a dejarlo, eh, porque, eh, vaya, iba, iba a estar corriendo atrás de él y como que no, ¿verdad? No es, eh, mucho, no es, no es la idea mucho de andar hacia atrás de uno, eh, va, aquí viene otro, aquí viene otro Eh, vale, el problema es que de repente como que se está lagueando esto, entonces, eh, va, aquí ya le dimos un hit Dos hits, uy, ahí agarró bastantes cosillas, llevamos tres, tres kills, eh, por aquí, yo creo que esta es la cuarta Pero, les digo, de repente como que se, 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 se laguea el compañerito o se laguea el servidor y le puedo pegar, eh Eh, creo que se quedó sin pots de curación, vale, llevamos cuatro, pero aún así no nos ha contado todavía, este, una Cinco, eh, vamos, un, un, unos dos hits más y moría este tipo, eh No, se, se alcanzó a salvar porque no le, no le, ni hay, es, es un asco Pero, eh, si no, si que nos lo hubiéramos cargado, eh, llevamos cuatro creo, sí, con este, con este, con este, vale, eh Vamos, vamos, tiene, tiene que morir el tipo, eh, tiene, tiene que morir el tipo, uy Vamos, un hit más, un hit más, perfecto, se murió Y, este otro compañerito, uy, wow, 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 wow ¿Vieron? Como que se, se, o sea, se poteaba justo cuando le pegaba, eh, o sea, no, no sé por qué, este, o sea Se me hizo bastante rarito eso, eh, todavía no nos aparece, eh, si tenemos una racha, eh Y eso que ya, en teoría, ya, ya matamos, eh, bastante Pero, sigue sin aparecernos una racha, eh, este tipo, ni le estaba, ni le iba a pegar Pero, el tipo estaba haciendo team con el otro Entonces, eh, vamos a, uy Vale, eh, el tipo, se, se tiene que quedar en algún momento sin pods Wow, wow, este tipo traía demasiados pods Pero, sigue sin aparecernos que tenemos una racha, que rayos Por qué no nos aparece una racha, eh O, o, qué debes de hacer para que, para que te parezca racha de, de kills Vale, estos dos, sí, 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 son, este, son teams Entonces, eh, bueno, wow, 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 a ver Me, me sacó a volar ese tipo, eh, con una espadita de, de oro Bastante cutre, eh, wow, vale, vale, vale Están los dos versus, versus yo, pero, este, no es, este, así como que muy, muy relevante O sea, de hecho, van a, ah, vale, 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 vale Pero, wow, un segundo, eh, yo dije, porque me estoy moviendo bastante, bastante lento O sea, me estaba quedando, eh, así muy, muy, muy lento Y no sé por qué, vean, el tipo puso, es, eso es, este, reportable Este, es baneable Entonces, eh, no puedes andar insultando a la gente Diciéndole, es, o así, y sí, o cosas así por el estilo Eso, eso es, este, baneable Pero, eh, y ni, 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 porque en teoría es cuenta premium En teoría, este, ya ven que luego No sé si todavía está el bug de que tú puedas activar la, la premium Este, pero, eh, ven Este tipo nada más está siendo, o sea Muerto, vale, hasta que se muere el tipo Este, y según decía que yo era el ex Ah, no, también, también influye el que yo traía armadura de diamante, ¿no? Para matarlo, pero sigue sin aparecerme el, el, uy El, 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 el hecho de que lleve ahí un, una racha de kills Uh, este, este tipo trae, este, espadita Trae, uh, está super lagueado el tipo, eh, está hiper lagueado Eh, vamos, eh, vaya, es filo uno Entonces, este, como que no No, 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 no Nada de, nada de, nada de, nada de Ah, rayos, se quedó, se quedó a uno Se quedó a un hit Eh, vamos a, a matarlo Nada más quiero que aparezca mi nombre ahí Que diga, Luino, TM, este, racha de dos mil kills No, no tenemos ni dos mils Pero, que aparezca racha, quizá de diez, ¿no? O sea, eh, vale, uh, ya Perfecto, ya, hasta que aparece Ya apareció ahí, este, Luino tiene una racha de once kills Eh, doce con este compañerito, eh, uf A uno, de que, de que, de que Tú vas a hacer mi racha número doce Vale, el tipo va brincando Eso quiere decir que lo voy a alcanzar en, en nada O sea, vean, uh, ahí está Eh, llevamos una racha de doce kills Eh, este tipo quiere agarrar cosas Uh, me dio con espadita de fuego Está un hit El tipo, vean, eso es lo peor que pueden hacer Ir corriendo si traen speed dos Porque los alenta Contra alguien que también lleve speed dos Eh, vamos, 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 vamos Uf, eh, vale, eh, jeje El tipo, creo que, creo que ese tipo de Agustín es, es un mod, no Un moderador, no estoy seguro Vamos a ver si podemos hacer una rachita de, de veinte, de veinte kills Eh, por ahí Oh, de veras, no me acordaba que, que traigo el, el rango activado, este Ah, este, este fue el que, el que hace rato mandaba diciendo es y no sé qué Vamos a matarlo, nuevamente nos lo cargamos al tipo Uh, este tipo, este tipo pega bastante fuerte, eh Pega bastante fuerte El tipo, llevamos una racha de dieciséis kills Eh, vamos bastante bien, eh O sea, no, no íbamos nada, para nada mal, eh, la racha Eh, la, la acabamos de empezar porque, les digo, yo había visto Eh, que algunos compañeritos, eh, luego publicaban este Tengo una racha de doscientos, de trescientos O cosas así por el estilo Pero realmente no sabía, eh, que, que, o sea, a qué significado O qué significaba El que tuvieran una racha Pero ahorita ya, este, veo que cada, o sea, dependiendo las kills que lleves Este, 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 la racha que llevas Uy, este, este tipo casi se muere Vamos, va a morirse porque va brincando, les digo, vean Así, vean Entonces, eh, no es, no es para nada, para nada Uy, ¿qué es eso? Ah Yo dije, yo dije, ¿quién es ese? O sea, pensé que, pensé que era este, este, este tipo El de atrás que viene de azul Eh, no sé, eh, ahorita voy a, voy a, voy a verificarlo en el, en el spawn Eh, vean, llevamos una racha de dieciocho Dos más para hacer la, la rachita de veinte Eh, voy a verificar si puedes agarrar una, una hacha Y encantarla con filo O con aspecto ígneo Eh, no sé si, si de verdad lo, lo puedas hacer Mmm, vamos A ver, me está Va, vale, 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 vale Ya, ya vi quién me está, ya vi quién me está dando, este O quién me está pegando Eh, what ¿Por qué no se fue el fuego, eh? Porque, a ver Mmm, vale, eh Eh, 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 eh Esto por acá, esto por acá Y ahora sí, vamos a, a por el full diamante Uy, what the fuck El tipo, el tipo trae, aparte de que trae fuego Trae fuego en el hacha Oh, esa era lo que quería, una de las cosas que quería, este, checar Eh, si puedes ponerle fuego a las hachas Eh, ahora veo que sí, sí, sí que puedes ponerle fuego a las hachas Wow, vamos, 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 vamos Por acá, y vean, por eso me quería comprar un enderpearl Porque el tipo trae ventaja Aparte de que trae, este Uy, vámonos Aparte de que trae, eh Fuego en la hacha Trae, eh, notch Y yo no traigo notch, yo nada más traía una pot de fuerza Pero el tipo, obviamente Me saca ventaja ahorita Eh, trae notch Trae, eh Trae notch Trae pots de, de, de fuerza Si no estoy mal, eh O por lo que, lo que medianamente vi Trae pots de, de fuerza Eh, uy, vale Creo que, creo que se desvió Entonces podemos, eh, hacer una, una última kill Para hacer la, la, el La racha de 20 que, que queríamos hacer Eh, vamos Ahora, eh, eso es lo, lo guapo, eh Que ahora ya este, con muy poco Uy, vale, 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 vale Con muy poco, este O, bueno, no con muy poco Sino, las personas ya, este Con unas 5 kills que hagan Eh, se van y se compran una Una, ah, que rayos A ver, quién está pegando What the fuck Vean, ahora, yo me quería ir Vean, y es que, es que lo peor es eso, eh O sea, lo peor es que Vienen y te, te fofusean Y ya luego se, se echan a correr los tipos, eh Vale, a este, este, este Tipo ya, obviamente, va a morir Un, un hit más, vean Vale, eh, ya podemos Ah, que, que O sea, el tipo, el tipo quiere morir El tipo quiere morir a mis manos Vale, hasta que se muere el tipo Uh, vean, este tipo lleva El, de aquí arribita Eh, lleva Una racha de 103 kills Nosotros llevamos una rachita De 20, 22 kills Eh, no es mucho Es poquillo Pero, está, está bastante bien Bastante guapo A ver si luego venimos Y hacemos una rachita Eh, cada video Vamos a procurar Es unas 20, 30 kills Para ver, eh, hasta que Cual es la racha máxima Que podemos hacer Y, bueno amigos Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós